¡Hola! Bienvenidos a Roblox y bienvenidos al primer vídeo de mi canal, espero que les guste. En esta ocasión vamos a analizar el primer mapa, en esta ocasión tenemos el mapa de Clash Royale, nada más y nada menos que Clash Royale, este es un mapa bastante divertido, a mi parecer lo he estado jugando un par de horas y me ha encantado la verdad, ya lo saben es como todos los demás mapas, si nunca has jugado a Roblox, Roblox trata de muchas cosas, pero uno de los minijuegos más divertidos son en los que creas tu propia empresa, por así decirlo, vas creando moneditas, las moneditas se van por estas bandejas y llegan a lo principal, a lo que tú quieras hacer y vas agarrando monedas y vas creando tu empresa. Y bueno, para los que ya han jugado Roblox y no han jugado este mapa, se los recomiendo bastante, este mapa es de crear la primera planta y ya después en la segunda planta tenemos nada más y nada menos que a todos los personajes de Clash Royale, tenemos al bárbaro, tenemos a la arquera, tenemos al duende, tenemos al caballero y me parece que ese es el mago, tenemos un cañón, un mortero, tenemos la torre tesla, tenemos la torre infierno, la choza de bárbaros, aquí estoy. Bien, aquí tenemos un esqueletito, el cual está bastante, bastante bien hecho, un guardia, tenemos el esqueleto gigante que me encanta, está padrísimo, y después tenemos al peca y al caballero, al caballero, disculpenme, tenemos al rey, al que se pone arriba de las torres, así que vamos a convertirnos en un mini peca, está bastante bueno porque te puedes convertir en mini peca, este mapa está bastante rápido, no te tardas ni una hora en hacerlo por completo, aquí tenemos ya por último el globo y tenemos para poner la bandera que cuesta 500 mil monedas, las cuales en este capítulo las vamos a juntar, este mapa es bastante rápido, por si tú has jugado a Rayblocks ya sabes que tan rápidos son los mapas, hay algunos que no son tan rápidos, hay algunos que son muy lentos y además de lentos aburridos, este mapa tiene una gran variedad de co-habilidad, ya que puedes convertirte en cualquiera de los personajes que pues tú fuiste en la parte de ahí arriba, venga, vamos a intentar, vamos a presentar esta cosa que es el caballo, el caballo me parece que es para lo del príncipe, y si nos metemos adentro de esto que dice Weapon, tenemos las armas que es la lanza, tenemos obviamente la, ¿cómo se llama esta cosa? el hacha de la, de la valquiria me parece, y una de las armas más geniales que he probado es esta, es la lanza del verdugo, ahorita les voy a enseñar que hace, aquí tenemos la poción, la rabia, tenemos al cerdito, que el cerdito está bastante padre porque te puedes montar en él como si fueras un montapuercos, y por último tenemos este rayo, que este rayo lo que hace es que simula ser como el mago de hielo, aunque no esté el mago de hielo, este mapa está bastante divertido, lo he jugado en otros servidores donde los jugadores pues son nuevos y pues los estás mate y mate y se enojan, o hay otros que si te dan bastante pelea, vamos a enseñar que hace cada una de estas habilidades, o la primera arma es la espada del caballero, la cual es una que hace daño golpe a golpe, cuando lo tienes enfrente, aquí podemos ver que hace golpe, golpe por golpe, aquí tenemos esta lanza que hace como una recarga, y golpea, está bastante buena la lanza, vas corriendo y golpea, tenemos el hacha de la valquiria, la cual es igual un arma de cuerpo a cuerpo, la cual vas pegando, vas pegando y vas pegando, y para mí la más padre de todas, la del verdugo, porque en realidad simula ser un verdugo, en realidad si lo simula, miren, fíjense, miren como la avienta, la aventó hasta allá, y regresa, está bastante, bastante padre, voy a lanzarla así en un lugar donde se vea mejor, la avientas, ahí se queda chocando contra el cristal, pero regresa así en el aire, está bastante bien hecho este simulador, está combinada con la rabia, les voy a enseñar que hace la rabia, la rabia obviamente te la tomas, y vas a ir ultra rápido, como en Clash Royale de verdad, que la rabia les da mucha velocidad y mucho ataque, esta si te la vas tomando y te pones esta, obviamente destrozas a todos tus enemigos, que son esos dos, que son los contrarios, obviamente este es el lago en el que el típico Clash Royale tienes que cruzarlo, y pues bueno, la que sigue es el cerdito, el cerdito solamente es un simulador como del caballo, no va muy rápido, no va muy rápido la verdad, pero está bastante padre, que puedas ir con el cerdito a todos lados, vamos a retroceder, no quiero que me maten los de las casitas contrarias, allá vamos con el cerdito, y pues bueno, después tenemos una de las más padres también, que es el rayo, todos casi lo ocupan, porque es mortal, tiras el rayo, y obviamente va dejando una ráfaga de rayos, que son mortales, obviamente puedes destrozar a tus enemigos con esto, está bastante padre el rayo, aquí les voy otra demostración, miren como tiras el rayo, se ve padrísimo como deja un rastro de rayos y como se desvanecen, y pues bueno, este es todo el mapa, la verdad es que si se los recomiendo, está padrísimo, no te tardas ni una hora haciéndolo, la verdad es que si está bastante bastante padre, como les dije, hay dos secciones, Weapon, la de Weapon solamente se hace de un toque, o sea, te pares encima de la plataforma y se hace, y la más tardada, la más tardada, es esta de aquí arriba, donde están todos los personajes, me tardé más o menos unos 30 minutos en completar todos los personajes, en estar esperando las moneditas, y aquí vemos que ya tengo a todos los personajes, y por último vamos a intentar, puedes poner la bandera final para que esté completo, pero vale 500 mil, ah no, aquí está el cañón, vale 50 mil, con que tú te pares aquí arriba, dispara, fíjense, pones aquí arriba y dispara una bomba, la cual ya está bastante padre para que les hagas muchísimo daño, y aquí ponemos la flag para completar, pues, todo el, todo el, ¿cómo se llama? para completar todo el desafío, vamos a ver si ya por último podemos poner la bandera, y pues bueno, no pude poner la bandera porque ya costaba 500 mil puntos, y si tengo que estarme esperando un rato, la verdad es que solamente es una banderita muy, muy normal, solo se pone arriba lo más importante y lo más bonito, que se me olvidó enseñarlo, de hecho ahí voy a despedir el video, pues bueno, ya estamos aquí arriba, lo más chulo de este mapa es el globo, aquí te puedes sentar y estar manejando el globo, vamos a volar un poquito, y vamos a ir un poquito hacia el medio del mapa, este globo está bastante bien hecho, de hecho aquí voy a despedir el video, es una de las cosas más bonitas, de hecho allá abajo ya se están peleando dos, como pueden verlo, y pues bueno, está bastante, bastante chulo este mapa, se los recomiendo, aquí abajo te voy a estar dejando el link para que lo juegues, ya sabes que Revlox es totalmente gratis, y pues bueno, este ha sido mi primer video, espero que te haya gustado, ya lo sabes, yo soy Rodney, y pues nos vemos en el próximo video, ay que me voy, que me voy, que me voy del mapa que estoy haciendo, no, no, no,